Muy buenas, seguimos jugando al Alien Isolation. Esta vez sin errores de lag, espero. En la parte anterior tuvimos que hacer un montón de cosas por esta zona, tantas que al final decidí irme, guardar, para poder ir luego con más calma. Y... creedme, hice bien. Un poquito. Hombre, mira que tenemos ahí. No deberéis estar tan tranquilamente sentado, créeme. Una cosa que debo avisar, en esta zona el Alien está muy, muy, muy pesado. Podréis ver que me voy a mover un pelín más rápido o de forma un pelín más temeraria. La razón es que esta zona ya la he hecho, la grabé, pero hubo un montón de problemas con el vídeo. Lo voy a subir, pero eran tres segundos de vídeo, pausa. 3 segundos de vídeo, pausa. Unos 8 golpes de lag insufribles. Razón por la cual he iniciado el capítulo, desde el principio he tenido que jugar una hora para poder llegar hasta aquí. Lo cual ha sido divertido. Ya que no había ningún punto intermedio en el que podía hacerlo, he tenido que hacerlo todo desde el principio. Ha sido divertido. Ya que además, como te mueves deprisa, te mueves un poquito peor, a pesar de que te lo conozcas. Las ansias de muerte deprisa lo fastidian. Pero no es esta parte, seguramente... Vaya un poquito. Vais a ver... Una cosa que me fastidia muchísimo es que en la parte anterior, me gustó mucho como fue la parte anterior. Tuve unos encontronazos con Alien muy chulos y vais a ver que perdió totalmente el miedo al Alien. ¿Por qué? El lanzallamas lo espanta como nada. Ese es el único problema, que si le das tienes que prepararte para apartarte. Si no te comerás un golpe tontamente, ¿cómo acabo de hacer? Bueno, aquí tenemos un punto guardado que la otra vez me perdí. Totalmente. No lo vi. Fue una pena. Y los puntos de guardado, la verdad es que van muy bien, ya que te permiten guardar. Y si el bicho está por ahí, se irá cuando cargues la partida. Es un pequeño exploit que se puede hacer si el alien te está dando un plin por salvo. Más o menos no gasto casi nada hasta volver a llegar hasta aquí. He podido recuperarme. El problema es que en la parte anterior había conseguido acabar... Me di cuenta de justo al final del capítulo. Fue cuando me di cuenta de esto. Y... He estado muy viendo objetos. Bien, creo que ya he acabado. Lo bueno es que por esta zona voy a hacer que es lo que tengo que hacer. Y una cosa que no tengo que hacer es nunca correr. Mínimamente. Ahí he corrido unos segundos. No sé si esto es lo mismo que he pulsado hace un segundo. En este terminal tengo que hacer dos cosas. Esa es una de ellas. Que no sé si he anulado por haberlo pulsado ya una vez. Y esta es la segunda. La cual... Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12. Recibida y confirmada. Un androide de servicio va hacia allá. Es un pelín peligroso porque él suelta al bicho ese. No sé si lo anularé por irme. Pero se pone a hacer... Lo que nosotros queremos hacer. Y como creo recordar que es lo que tenía que hacer después... Vamos a empezar a movernos. Vamos a ver si meto la pata o no. No sé si lo anularé por irme. No me fío como funciona en... Este juego. No me fío nada. Viéndome esto lo puedo conseguir que se glitche. Si encuentra algún desperfecto en estas instalaciones... Díganoslo por favor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya he recordado la segunda parte. Tenemos que tocar... ...una cosa aquí. Con cuidado que no nos vea... ...nuestro amigo el sintético. Esto de ahí tiene que estar bajando. Así puede que sea posible que solo tenga que pulsar el primer... Eso es, el ascensor funciona Ripley. Vale. Te diriges a un lugar llamado proyecto KG-348. Avísame cuando llegues. No, no, no. Vamos a ver si el alien se pone tan extremadamente pesado como la parte anterior Me llegó a salir siete veces en esta zona que viene ahora Siete veces por decir un número redondo no sé cuántas, no las conté Pero creedme que me tiré un buen rato agachado Sobre todo por lo que vais a ver ahora Mira que lo recordaba y aún así casi me pido No tenemos una buena forma Esa es la trampa uno que se puede evitar Si no te la has comido de frente se puede evitar Más allá de la sorpresa inicial no tiene más problema No hay nadie por ningún lado Y ahora Sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer Bien, estamos en el escenario bueno No No Qué pena La otra vez cuando hice esto Me está saliendo igual Pulse el botón de guardar exactamente igual Y salió el alien Y cayó encima de la mujer que está ahí Que ha perdido toda esperanza Fue muy divertido Porque empezó a gritar Yo estaba guardando y yo ¿Me va a matar guardando? Y luego veo a través de la puerta esa como la empieza a perseguir Y empiezan a dar vueltas a lo de estilo Benny Hill Y por esos sofás Bien, aquí tenemos componentes Podemos crear esto Lo que no tengo son No tengo ningún compuesto Confirma, estoy confirmando Ah, es que me hace falta un ¿Estoy loco? Me dice que tengo componente B Vale Da igual Aquí tenemos un precioso teléfono Bien, aquí tenemos un precioso teléfono Una cosa que le hice en la parte anterior Es que había dos códigos Que nos podíamos encontrar En los ordenadores Y que nunca he llegado a utilizar No sé, ojo que a lo mejor No sé si tendrían algo que ver con las cámaras Podría apagarlas Podemos separar el laboratorio de la estación principal Vuelve a activarlo y podrás reconectar los sistemas Creo que son muy importantes Sobre lanzallamas Con un único toque basta No hace falta estar irrigándole y gastar munición Bien Ya estamos Gracias 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí lo teníamos Eso es, detecto un pico energético Ahora, reconecta los sistemas del laboratorio a Sebastopol desde la consola del laboratorio central Contamos contigo, Ripley Detectada Fuga de material peligroso Estar muy tranquilo No me voy a quejar Aquí hay antes de muchas vueltas para llegar a este punto No lo veo Pulsar el botón que era Tendría que poner el simbolito con el que lo tiene su cuadrado Confirmada fuga de material peligroso Protocolos de seguridad activados Atención, mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima Aquí hay un pequeño apaño que se puede hacer Que puede venir muy bien Voy a intentar hacerlo Está sencillo como venir y guardar Atención, mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima ¿Y antes que llamaban a esto salvar el progreso? Atención, mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima Creo con 5, está muy cerca Lo siento, Ripley Atención de la instalación en curso No se acerquen a las puertas Activando sistemas gravitatorios Por favor, diríjanse a la salida más próxima Y aguarde la notificación de emergencia Ya tenemos un nuevo objetivo No tenía que entrar aquí No tenía que entrar aquí Ahora viene la parte difícil Presurización de esclusa iniciada Ese fue el final del capítulo anterior Morí justo cuando intentaba meterme en las cruzas Me cayó la línea en la cara Y el mantenimiento de muerte Se hizo un misil Desaparecido Sí, desgraciado Quiere irse en mi nada Sí, claro Por encima de... Presurización de escluso Presurización de escluso Presurización de escluso No, 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 no ¡No! ¿Dónde estaremos ahora? ¡Hola! ¡Hola! ¿Me oye alguien? ¿Ripley? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Wait! ¡Yo! ¡Hijo de puta! ¡Me dejaste encerrada! ¡Mandaste el laboratorio al espacio! ¡No tuve otra opción! ¡No tenía ninguna opción! ¡Ya viste esa cosa! ¡Viste de lo que era capaz! ¡Tenía que echarla de la estación! ¡Fuese como fuese! ¡Sí! ¡Me usaste como cebo! ¡Me dejaste para que muriera! ¡Y funcionó Ripley! ¡Funcionó! ¡Acabé con esa cosa! ¡La mandé al gigante gaseoso! ¡La estación está a salvo! ¡Es loquita! ¡Que seas un cabrón sin escrúpulos! ¡Vuelvo a la finida! ¡Allí podremos discutir tus métodos! ¡Corto! Sí, discutirlos con un lanzallamas en su gorra No he querido echar un aguafiestas ¿Pero habéis visto morir al alien? Yo tampoco Cuando un personaje tan importante va a abandonar el plató o el escenario, mejor dicho lo hace también a lo grande no lo hace a escondidas Les avisamos de que Apolo ha elevado el nivel de alerta a Omega Gracias Creo que estamos al principio del todo parece que no nos sirve mucho pero ya veremos nosotros que tal lo usamos necesitamos tarjeta perfecto no lo digo perfecto no lo digo ¿Quién se aburriría tanto como para ponerse a escribir estas cosas? Está un algo asesinando toda la gente ¿Y tú te paras a escribir en las paredes? ¿Ripley? ¡Ripley! ¡Soy Ricardo! ¿Lo has conseguido? Muy a pesar de Waits Es un hijo de puta desconsiderado Siempre lo ha sido mi cabezón Si me hubiera en su caso las cosas no habrían llegado tan lejos ¿Por qué desapareció el mapa? Ya no tiene rumbo Siento mucho haber generado el cierre antes No pasa nada Al final me ha sacado de Nos vemos en la oficina Supongo que ahora podríamos estar corriendo Al fin y al cabo si corres un único segundo otra vez a la alien Es una cosa inmediata No creo que la alien aparezca así porque si ahora Ya sea él o un congénere suyo Estoy en una dirección totalmente contraria Cuidado gente No sé quién es ¿Qué ha pasado por aquí? Si, si, gasta balas Si, si, gasta balas Tengo que restablecer la corriente para llegar allí Pero eso está Puerta cerrada Había sido tan divertido ir sabiendo lo que tenía que ir haciendo Terminal espacial, eso es por donde me he vuelto Al menos he visto un punto de guardado Este es el único camino, pero... Debe haber donde la puerta algún... Dichoso interruptor diminuto Que pulsar Que pulsar ¿Dónde está lo que puedo activar? Que mal funcionan los gatillos Que mal funcionan los gatillos En este jugador Ah, si, vale Este es nuestro amigo Wally Este es nuestro amigo Wally Bueno, pues se acabó Lo sencillo Estaba bastante acostumbrado a lidiar con el alien, la verdad No, la puerta está cerrada No, la puerta está cerrada Que bonito No es malo, esto lleva a algún lado Ya me temía que fuese simplemente algunos objetos que puede coger o algo así. Malita sea, sé enfrentarme contra personas, pero contra los dichosos robots, no, solo sé huir, huir a tirar las tres bombas. Vamos a aplastar la cara para ver si nos dice que está cerrada. No. Siempre va a estar cerrada entonces. Lo mismo que es un detalle que me recuerda al Silent Hill y se lo podría alargar un poquito más, ya que es una cosa muy chula, el Lierd, actualizándolo a tu personaje a medida que te mueves. No podré crear una de estas cosas nuevas, ¿no? Suena bien, pero suena muy caro. Necesito los tres packs de recarga. La próxima vez que vea un pack de recarga, haré uno. Amado teléfono. Bueno, no nos parece que hemos conseguido encontrar el enlace hacia esta zona, pero sigue pidiendo que yo restablezca la corriente. Bueno. Pues tenemos que encontrar cómo en monedas restablecemos la luz, para variar. Me siento un conserje espacial. Bueno, es muy posible que esto lo ponga a buscar fuera de cámara y corte aquí el vídeo, porque ya he estado ambulando por esta zona y no he visto nada que se semejase a eso. Y como el mapa no dice absolutamente nada, es ir aplastando la cabeza contra cada esquina del mapa. Algo que no es muy divertido para mí. Y ocasionalmente encontrando cosas. Ocasionalmente, la obra. ¿Por ahí es por donde había venido? Sí. Voy a mirar esa exclamación porque no recuerdo qué es, pero... Hasta ahí llegaremos. Hacia la derecha. Aquí... La exclamación era una relación. La verdad no sé si... Llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño. Sobre un futuro que no fue. Consideraba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo. Algo con lo que darle un toque humano. Cuando empezaron las desapariciones... Fue emocionante. Era una gran historia. Ahora la gente tiene miedo. Y fallan las comunicaciones. O sea que no se hemos quedado solos. La forma de avanzar no era restableciendo la corriente de este lado. Era entrando por aquí. Ya. ¿Qué? Ya. O sea que pasó. Bueno, los sintéticos han entrado en modo limpieza total. Se asesina a todo el mundo y así se ahorran problemas. No he guardado nada, pero bueno, voy a guardar otra vez y en la siguiente parte lidaremos con los sintéticos. Hasta entonces.